Hoy estamos acá por llevar adelante la segunda movilización por el esclarecimiento de la muerte de Mariano. La causa está bajo secreto del sumario, a pesar de que hubo un avance importante sobre los autores materiales. No están todos los autores materiales. Todavía falta avanzar sobre la complicidad de la policía, la responsabilidad que tuvo, y principalmente sobre los autores intelectuales. Por eso es la marcha de hoy, pidiendo justicia por Mariano. Y esto también va fuertemente ligado con el reclamo de los compañeros ferroviarios, porque creemos que es la misma lucha, la misma lucha que dio Mariano. Y esta lucha de Mariano dio sus resultados en triunfos muy importantes de los compañeros trabajadores tercerizados. Primero con la reincorporación de 230 despedidos, y después con un acta que se firmó, una resolución del Ministerio de Trabajo, en donde el 23 de noviembre empieza una mesa de trabajo para reincorporar a todos los trabajadores ferroviarios del Roca, en la planta permanente del Roca, lo que estará concretado antes del 20 de diciembre. Gracias.